Hola Milton, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, también ya lista para comenzar, así que comentar quiénes nos van a acompañar en breve ya en nuestro segmento de entrevistas. Estará con nosotros Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral, para analizar qué viene en el calendario electoral una vez que se culminó con la fase de inscripción de candidaturas el día de ayer. Vamos a analizar la crisis en el Medio Oriente con esta serie de bombardeos que incluso ya afectaron la capital política de Israel, Tel Aviv. Hasta con nosotros Gabriel Ventasgal, él es un periodista especializado en temas de Medio Oriente. Más noticias, Viviana Veloz asumió la presidencia de la Asamblea Nacional, mientras que Henry Kronfle se despidió del legislativo para postularse como candidato en las elecciones del 2025. Veloz hizo un ganado al diálogo y a la unidad. ¿Jura usted por su honor que cumplirá fielmente las funciones otorgadas por la Constitución de la República y la ley? Sí, juro. Por Dios y por la patria. Fue con este juramento que la legisladora de la Revolución Ciudadana, Viviana Veloz, asumió oficialmente la presidencia de la Asamblea Nacional este miércoles. Esto luego de que Henry Kronfle presentara su renuncia al cargo para postularse a la presidencia de la República. En su discurso, Veloz hizo un llamado a dejar el odio y a la unidad en medio de un ambiente preelectoral. Pero les invito que a pesar que puedan existir disputas políticas, nosotros pongamos siempre el interés del país y que incluso podamos acordar nuestros desacuerdos para poder seguir debatiendo, para poder seguir legislando en beneficio de la gente. Además, criticó que los jueces se entrometan en las funciones del legislativo y dijo que el diálogo con el Ejecutivo estará abierto, aunque con condiciones. Esta Asamblea está abierta y va a estar abierta siempre sus puertas, pero jamás para mezquinos intereses. Nosotros estamos dispuestos. Esta Asamblea está dispuesta. Todos estamos dispuestos, pero también depende de que exista visión de quien tiene la responsabilidad de conducir hoy este país. Tras ello, Kronfle arribó al Salón del Pleno para dar su último discurso en el que destacó la aprobación de 30 leyes. En el resto de bancadas ya hay expectativa por la gestión de Veloz. Ha dicho que este no va a ser un espacio donde se permita odios, un espacio donde se va a cumplir la agenda legislativa, que los discursos no solo se queden enunciados, sino que se hagan realidad, es lo que aspiramos. Pero lo importante es que sea un nuevo comienzo para evitar seguir teniendo una relación complicada con el Ejecutivo. Veloz estará en el cargo hasta mayo de 2025, aunque en enero deberá pedir licencia para hacer campaña por la reelección. El exgerente del hospital Guasmo Sur denuncia ante la Fiscalía que en el área del parqueo de esta casa de salud hay un contenedor con casi 50 cadáveres y 14 de ellos sin identificar. Eder Chemer, Chemer, desde ese lugar nos amplía esta preocupante información. Hola, Eder. ¿Qué tal, Liz Milton? Muy buenos días. En efecto, así es. La denuncia la hizo el exgerente de esta casa de salud. Nos referimos al ingeniero Walter Luna Álvarez, quien ha indicado que cuando inició su gestión en el año 2024, a inicios de 2024, encontró esta novedad, un contenedor que se encontraba averiado y con cadáveres en descomposición. Allí se hizo una evaluación y se lograron contabilizar. Posteriormente, 49 cadáveres es lo que ha dicho la exautoridad, el exfuncionario. 35 de ellas estaban identificados de estos cadáveres, pero 14 de estos cadáveres no se los ha logrado identificar, es lo que ha dicho el exgerente de esta casa de salud. Ya la Fiscalía se encuentra investigando esta novedad que ha llamado mucho la atención. Aquí, justamente en esta área de estacionamiento del hospital del Guasmo Sur, se pueden evidenciar dos contenedores que se encuentran. Uno de ellos, entenderíamos, es al que hace alusión el exfuncionario, el exgerente general del hospital del Guasmo Sur. Esta casa de salud ha sido también objeto de muchas críticas, debido a que no es la primera vez que se da un mal manejo, en este caso, de cadáveres o que se encuentra una novedad de esta clase. Recordemos que en agosto de este mismo año desapareció una recién nacida y que hasta el momento la Fiscalía se encuentra también investigando esta irregularidad, luego de que los padres de la neonata denunciaron este problema. En todo caso, estaremos atentos a cualquier actualización de este caso para poderlo informar oportunamente. Es lo que podemos, hasta esta hora de la mañana, tenerles como información desde el hospital del Guasmo Sur. Ustedes continúan con más en estudio. Muy buen día. Gustavo Jaramillo se encuentra en el sector de la lucha de los pobres, precisamente en el sur de la capital, para contarnos más. Hola, Gustavo. Así es, ¿qué tal, Liz Milton? Amigos televidentes, 7 de la mañana con 18 minutos, tal como bien ustedes lo anunciaron. Nosotros nos encontramos justamente acá en el sector de la lucha de los pobres, lugar donde el día de ayer hubo el desbordamiento de la quebrada de acá, justamente, y como ustedes ven en imágenes, todavía continúan haciendo los trabajos, los labores de limpieza personal de la empresa pública de agua potable. El lodo alcanzó incluso a varias de las viviendas, negocios, según el último informe del COE, emitido a las 12 horas, justamente, del día de ayer. Mencionaba de que son alrededor de 22 personas afectadas de ellas, 9 en el sector de Paraíso y 13 en la lucha de los pobres, justamente, donde nosotros nos encontramos. Miren ahorita, en este momento, cómo se encuentra un poco el caudal de lo que el día de ayer del río, que desbordó justamente este embaulamiento y causó afectaciones a varias de las viviendas. Acá todavía se encuentra personal de limpieza de la empresa pública de agua potable. Pero si nosotros nos vamos al otro lado, mi querido Michael, para que ustedes vean un poco también las afectaciones que tienen acá en la unidad educativa, donde el día de ayer alrededor de 200 estudiantes tuvieron que evacuar en horas de la tarde, debido a que el agua comenzó a ingresar con cierta fuerza y ellos tuvieron que salir justamente de estas instalaciones. Acá se han acercado personal de las instituciones del municipio y en este momento están sacando todo lo que más pueden de las aulas para que de cierta forma nuevamente vuelvan a sus actividades normales. El día de hoy me comentaban de que se suspendieron las clases. No están en este momento ni siquiera en clases virtuales porque no estaban preparados para este tipo de actividades. Ahí estamos viendo con palas, con escobas, también están con vales y están sacando todos los materiales, incluso pupitres que quedaron en esta forma. Como ustedes ven, en este momento todavía hay agua en algunas de las aulas que alcanzan incluso los 60 centímetros y estas son varias de las afectaciones. Según también lo que mencionaba el COE, justamente de acá de Quito, mencionaba que son nueve viviendas afectadas, trece locales afectados y tres vehículos que justamente resultaron perjudicados debido a este desbordamiento de la quebrada de acá de Caupicho. Con esta información, continúen ustedes con más desde Estudios. Muy buenos días. 16 binomios se inscribieron para participar en las elecciones del 5 de febrero 1. No fue calificado, pero tiene plazo para subsanar errores. Vamos al Consejo Nacional Electoral para que Belén Merizalde nos cuente en vivo qué es lo que ocurre con ese binomio y en general con el proceso. Hola, Belén. Hola, Liz, Milton, amigos. Muy buenos días. Así es, ayer a las 18 horas finalizó el plazo para que las organizaciones políticas puedan inscribir a sus candidatos para participar en las elecciones del 5 de febrero de 2025. Las últimas organizaciones en inscribir a sus binomios fueron el Partido Social Cristiano, Avanza y Pachacútic. Ya para las 18 horas, el Consejo Nacional Electoral informó que 16 binomios terminaron realizando el trámite. No obstante, el Pleno del Consejo Nacional Electoral también ya sesiona para calificar estas candidaturas. Y en la tarde anunciaron que el binomio de Centro Democrático conformado por Jimmy Jairala y Lucía Abayesilla no fue calificado, puesto que existieron algunos errores que deben subsanar en 48 horas. Uno de ellos tiene que ver con la declaración juramentada y el otro por la falta de una firma del secretario en un formulario. En todo caso, también les contamos que respecto de asambleístas nacionales, de 16 listas que fueron proclamadas en primarias, 16 se inscribieron. En cuanto a parlamentarios andinos, de 16 listas que podían participar, se inscribieron 15. De asambleístas por el exterior, de 40 listas, se inscribieron 32. Y de asambleístas provinciales, de 496 listas que podían participar, se inscribieron 463. Ya en las próximas horas, el Consejo Nacional Electoral también dará información sobre todas las candidaturas que han sido calificadas. En lo que respecta a binomios, por ejemplo, ya se ha calificado el binomio de Creo, también de Unidad Popular, Sociedad Patriótica y de ADN. Una vez que se encuentren calificadas las candidaturas vendrá ya la etapa de objeciones, impugnaciones y la presentación de recursos tanto en el Consejo Nacional Electoral como en el Tribunal Contencioso Electoral. Cuando se supere ya esta etapa, podremos conocer entonces finalmente cuáles serán los candidatos oficiales que tendremos ya en las papeletas del próximo 5 de febrero. No obstante, si bien en el cronograma está esta fecha establecida para el 30 de diciembre, conocer las candidaturas oficiales, podría adelantarse en caso de que los recursos que se presenten se resuelvan con agilidad. Nosotros vamos a estar pendientes ya de todo lo que ocurre en el panorama electoral. Ustedes continúan con más. Liz Milton, que tengan un buen día. Con el ajuste de reducción de cortes de energía anunciado por el gobierno y que regirá desde este viernes hasta el 20 de octubre, por lo menos, está en manos de las distribuidoras de electricidad a escala nacional definir el nuevo calendario. Así es, espera que hoy mismo cada unidad de negocio, la empresa eléctrica Quito y el resto de distribuidoras anuncien los cronogramas que se aplicarán desde mañana 4 de octubre. Un día después de haberse anunciado la flexibilización en la programación de los cortes de energía para el próximo viernes 4 de octubre hasta el 20 del mismo mes, el ministro del ramo Antonio González se pronuncia y afirma que la decisión de reducir a 6 horas la suspensión del suministro se la tomó en función de no debilitar aún más al sector productivo. Pensando en los negocios en los ecuatorianos tratamos de buscar un horario que tenga la menor afectación posible. Así, los rangos establecidos desde el gobierno quedan de la siguiente manera. De lunes a jueves existirán dos franjas, la primera de 4 horas que será desde la medianoche hasta las 8 de la mañana. Luego, los apagones incluirán dos horas seguidas de franja desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. En tanto que de viernes a domingo el servicio se suspenderá cuatro horas consecutivas desde la medianoche hasta las 10 de la mañana y luego dos horas seguidas entre las 4 de la tarde y las 7 de la noche. Los cronogramas semanales que regirán por sector según el mismo ministerio serán presentados por las empresas eléctricas comercializadoras cada jueves. Esto mientras que para el área industrial la autoridad señaló que los cortes de energía serán coordinados directamente con el sector. Dependiendo de la conversación que tuvo la distribuidora con el área industrial pueden haber cortes hasta de 24 horas un día luego dos días no hay luego un día hay o sea eso ya es consensuado con ellos para que ellos tengan una continuidad en su productividad. Aún cuando se sostiene que los recortes en los racionamientos se debe a dos motivos principales uno de ellos sobre todas las condiciones climatológicas favorables González prefiere ser cauto. Esto es un monitoreo constante y se toman decisiones semanales para tratar de evitar que haya la menor afectación posible a la ciudadanía. La misma que durante este 3 de octubre mantendrá los horarios prolongados y de ahí estará expectante al nuevo calendario para poder acoplarlo a sus actividades. Momento de ir a una nueva pausa aquí en 24 horas. Regresamos para conversar con la presidenta del Consejo Nacional Electoral Diana Tamayinte. ¡Gracias!